Hola, soy Alexandra Marín y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una información muy importante, especialmente para aquellos ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. El objetivo de este vídeo es aclarar dudas que está causando el Brexit y la incertidumbre que muchos ciudadanos viven día a día. La información que les voy a presentar ha sido obtenida de la página del Gobierno Británico www.gov.uk en donde podrán verificar cada uno de los detalles que estaré hablando. El tema de hoy es Residencia para los ciudadanos de la Unión Europea y sus familias. Este tema está dividido en tres partes. Vista general, elegibilidad y solicitud de residencia. Durante este vídeo estaré mencionando dos términos de los que hemos definido de la siguiente manera. Settled Status como Residencia Permanente y Pre-Settled Status como Residencia Temporal Si eres un ciudadano de la Unión Europea viviendo en el Reino Unido, tú y tu familia podrán solicitar Residencia Permanente si quieres seguir viviendo aquí después de junio del 2021. No tendrás que aplicar si eres un ciudadano irlandés o tienes Residencia Indefinida, pero miembros de tu familia de fuera del Reino Unido e Irlanda si tendrán que hacerlo. El esquema se abrirá completamente en marzo del 2019. La fecha límite para aplicar será el 30 de junio del 2021. Podrás aplicar después de esta fecha si te estás uniendo a un miembro de tu familia en el Reino Unido. Obtener la Residencia significa que puedes continuar viviendo y trabajando en el Reino Unido hasta cuando tú quieras. Esto significa también que tú serás elegible para acceder a los servicios públicos como salud y educación, acceder a las pensiones y los fondos públicos, ciudadanía británica si cumples con los requisitos. Elegibilidad. Para ser elegible para la Residencia Permanente deberás ser ciudadano de la Unión Europea o un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión Europea, haber estado viviendo en el Reino Unido continuamente durante 5 años, haber comenzado a vivir en el Reino Unido hasta el 31 de diciembre del 2020. Si has vivido en el Reino Unido durante menos de 5 años, serás elegible para la Residencia Temporal. Si no eres ciudadano de la Unión Europea, deberás mostrar tu relación con un ciudadano de la Unión Europea que vive aquí. Los detalles completos del esquema aún están sujetos a aprobación del Parlamento. Estadía continua. La estadía continua significa que has estado en el Reino Unido durante al menos 6 meses en cada uno de estos 5 años, excepto por un periodo de hasta 12 meses por una razón importante. Por ejemplo, para trabajar o estudiar. También serás excepto si estás cumpliendo el servicio militar obligatorio. ¿Qué sucede si tienes menos de 5 años de estadía continua? En el mayor de los casos, obtendrás una Residencia Temporal. Residencia Temporal significa que puede permanecer en el Reino Unido por otros 5 años. Puedes vivir y trabajar aquí y tendrás acceso a fondos públicos y servicios en la misma forma en lo que lo haces ahora. ¿Qué sucede si tienes 5 años o más de estadía continua? Una vez que tengas 5 años de estadía continua, puedes solicitar Residencia Permanente. Residencia para sus hijos. Deberás presentar una solicitud en nombre de tu hijo para que se pueda establecer como residente, a menos que ya sea ciudadano británico. Si eres elegible para aplicar cualquier hijo que tenga menos de 21 años, también será elegible. Incluso si llegan al Reino Unido después del 31 de diciembre del 2020. Si tienes un hijo después de obtener la Residencia. ¿Qué sucede si estás en el extranjero y eres familiar de un miembro de la Unión Europea viviendo en el Reino Unido? Si no vives en el Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020, podrás solicitar unirte a tu familiar aquí después de esta fecha. Sí, tu familiar es elegible para presentar una solicitud y su relación sigue en pie antes del 31 de diciembre del 2020. Si tú eres un familiar cercano, por ejemplo, un esposo o esposa, compañero civil, un hijo o nieto dependiente, un padre o un abuelo dependiente. Solicitar el estatus de residente El esquema arrancará por completo en marzo del 2019. La fecha límite para presentar la solicitud será el 30 de junio del 2021. Puedes solicitar después de esta fecha si te estás uniendo a un miembro de tu familia en el Reino Unido. El formulario de solicitud estará en línea. Podrás recibir ayuda por teléfono o en persona si necesitas ayuda para hacer cosas en línea. Le recordamos que los detalles completos del esquema aún están sujetos a la aprobación del Parlamento. ¿Qué requisitos necesitarás? Cuando presentes tu solicitud necesitarás una prueba de tu identidad, prueba de tu estadía en el Reino Unido a menos que tengas un documento válido de residencia permanente o un permiso indefinido de estadía. Una prueba de tu relación con un familiar de la Unión Europea que viva en el Reino Unido si eres de fuera de la Unión Europea. Prueba de identidad Necesitarás un pasaporte válido o documento nacional de identidad. Si eres de fuera de la Unión Europea puedes usar un pasaporte válido o una tarjeta de residencia biométrica. Cuando presentes la solicitud podrás escanear tu documento de identidad utilizando un teléfono o tablet Android. Podrás enviar tu documento por correo. También deberás cargar una fotografía digital reciente de tu rostro. Prueba de estadía Puedes otorgar permiso a la oficina matriz para verificar los datos del HM Revenue y Customs que pueden mostrar cuánto tiempo has vivido en el Reino Unido. Es posible que debas presentar pruebas para aprobar tu residencia. Por ejemplo, P60 Estados de cuentas bancarias Facturas de servicios Podrás enviar escaneos de estos documentos a través del formulario de solicitud en línea. No será necesario que proporciones evidencia de tu estadía completa en el Reino Unido. Solo durante el periodo que demuestres que eres elegible para la residencia permanente o residencia temporal. Si tienes condenas penales Si tienes más de 18 años, se te preguntará sobre tu historial criminal en el Reino Unido y en el extranjero. También se consultará con las bases de datos de crímenes del Reino Unido. Es posible que puedas obtener la residencia permanente o residencia temporal. Esto será predeterminado, incluso si tienes condenas. Esto se juzgará caso por caso. Si eres de fuera de la Unión Europea Deberás presentar una prueba de tu relación familiar con un ciudadano de la Unión Europea. Por ejemplo, un certificado de nacimiento, matrimonio o sociedad civil. Podrás escanear y enviar esto a través del formulario de solicitud en línea. También deberás proporcionar evidencia de la identidad y residencia de tu familiar. Tendrás que proporcionar tus huellas dactilares y una foto de tu rostro en un centro de aplicaciones en el Reino Unido. No necesitarás hacer esto si ya tienes una tarjeta de residencia biométrica. Tarifas La tarifa a aplicar sujeta a la aprobación del Parlamento será 65 libras esterlinas si tienes 16 años o más 32 libras con 50 si eres menor de 16 años Podrás aplicar de forma gratuita si ya tienes un permiso indefinido válido para permanecer o un documento válido de residencia permanente. Si estás solicitando para pasar de residencia temporal a residencia permanente. Si es un niño bajo, el cuidado de la autoridad local. Si cometes un error en la aplicación La Home Office te contactará antes de tomar una decisión sobre tu solicitud para que puedas corregir el error. También te informarán si necesitas proporcionar más evidencia antes de poder tomar una decisión. Después de aplicar Si tu solicitud es exitosa podrás obtener una prueba de tu estado a través de un servicio en línea. No recibirás un documento físico a menos que seas de fuera de la Unión Europea y aún no tengas una tarjeta de residencia biométrica. No perderás tu residencia permanente a menos que dejes el Reino Unido por un periodo de más de 5 años. Si tu solicitud no tiene éxito puedes volver a presentar una solicitud si lo haces antes del 30 de junio del 2021. También puedes apelar la decisión si realizas la solicitud a partir del 30 de marzo del 2019. Recuerda estar pendiente ya que estaremos trayendo más información en el momento que el gobierno británico emita nuevos detalles. No olvides darle like, compartir y comentar en este vídeo ya que de esta manera podemos llegar a más personas que necesitan de esta información. Hasta una nueva oportunidad, espero verlos pronto. Bye. Chau.